En conmemoración del paso a la inmortalidad del compañero Ernesto Cabrera y como parte del primer aniversario de la creación de un complejo deportivo en Matagalpa, se llevó a cabo una actividad recreativa donde participaron más de 200 jóvenes de los diferentes barrios de Matagalpa. De un torneo libre, tanto femenino como masculino, ahí pueden observar un poco los equipos que tenemos, hay una gran cantidad, ya tenemos alrededor de 40 equipos, tenemos equipos femeninos también y siguen avanzando los muchachos en la restitución de deportes y de derechas. Como parte de la restitución de derechos que nuestro gobierno ha brindado a la juventud, es que estas acciones deportivas llevan a jóvenes como estos a recrearse sanamente. ¿Qué te parece la actividad? Pues me parece muy bien, todas las muchachas están muy contentas porque ahora las mujeres tenemos más oportunidades de jugar, pues no solo las mujeres, también los hombres, pues el gobierno nos está apoyando mucho, pues felices, pues contentas de compartir, y no solo jugar, sino también conocer a nuevas personas y eso, pues seguir en la lucha. Esta es una actividad muy buena porque así los distraemos, los alejamos de la droga, los distraemos un poco de la rutina. Bueno, de antemano, muchas gracias a nuestro comandante Daniel Ortega, le damos las mil gracias de que nos está haciendo bastante cancha para que nos recreamos, para que todos los jóvenes podamos ser algo, pues, me entiende, recreernos y luchar, salir adelante.